Nos encontramos en esta mañana ubicados en la intersección de Sattler y Miguel David de la ciudad de Paraná. Podrán ver ustedes ahora mismo cómo ha quedado un motovehículo tendido debajo de un auto Toyota Etios, producto de un accidente que se produjo hace instantes nada más. Está trabajando personal policial e ide criminalística en este lugar. En el motovehículo iba transitando una joven de aproximadamente unos 25 años de edad. Al parecer circulaba y a alta velocidad por calle Miguel David y desde Sattler venía transitando el vehículo de mayor porte. A partir del impacto la joven tuvo que ser trasladada al hospital San Martín porque presentaba una lesión en su hombro derecho, se quejaba mucho de la misma y a partir de esta situación entonces es que se definió su traslado hasta el nosocomio. Estaba consciente, llevaba casco, pero según lo que manifiestan los vecinos de la zona habría estado transitando a alta velocidad. Ahora de modo preventivo se está trabajando en el lugar mientras se terminan con todas las pericias que corresponden por supuesto a lo que tiene que ver con este tipo de accidentes. Según los comentarios de los vecinos también algo que genera poca visión para aquellos que vienen transitando sobre calle Sattler es el colectivo que se encuentra estacionado en esta misma intersección. Siempre está ese colectivo en ese lugar y por allí ha sido incluso también el causante de otros accidentes que se han dado en la zona porque genera poca visión para aquel que viene transitando sobre calle Sattler. Es lo que aduce el conductor de este Toyota Etios que al momento que venía circulando ya cuando vio el motovehículo que transitaba y a alta velocidad con esta joven al mando directamente había impactado contra la misma. Ahora habrá que aguardar entonces en la recuperación de la joven.